La Iglesia de la Colonia Roma Tiene el día de hoy quermés Pero su permiso Fue por cierto tiempo Por cierto tiempo Y ya se venció Entonces ahorita nos vienen a ayudar Unos oficiales de fuerza civil Que están ahí en la patrulla Para venir a retirar todas estas cosas Porque mira, se agandallaron toda la calle Está cerrada con un camión Si se puede ver por aquí está cerrada con un camión Y pues Todas las calles Esa es la redonda de aquí de la Iglesia De la Iglesia de la Roma Y bueno Se fueron los oficiales de fuerza civil Vamos a empezar a levantar todas las cosas Para que Para limpiar todo esto Porque no hay permiso Y pues que agandallas De la Iglesia Que se venga a agandallar todo esto Hay que hablarle al Pontífice Al Papa Para que les venga a poner aquí una multita O algo Estamos aquí en la Iglesia En la Parroquia del Rosario Aquí en La Colonia Roma Estamos entre Palestina Y Río Amazonas Esta es la Iglesia Y miren todo lo que tienen Todo, todas estas cosas Están en la calle Y pues no se pueden No pueden estar aquí Vamos a empezar a recoger las cosas Si no empiezan a recoger ellos Pues no, tienen que llevar todo a tránsito Porque pues no tienen permiso De cerrar la calle Hasta con Cintos perimetrales Están tapando todo Ahí se puede ver Aunque no existe nadie en la calle No hay ninguna persona en la calle No se pueden hacer este tipo de costos Porque impiden el libre tránsito De los vehículos Se tienen que ir por líneas alternas Que pues Tienen que dar una vuelta Se tota solo aquí Por los gandallas de la Iglesia Ya aquí salió El Párroco Oficial De aquí De la Parroquia Para pedirnos chance de renovar Pero pues no somos Quien puede renovar Solo estamos aquí para Para documentar las cosas Y pues ya vamos a empezar Miren todos estos tontos Que están aquí en la calle Hasta baños pusieron Estamos aquí en la Colonia Roma Y pues vamos a empezar A llevarnos todo este tipo de cosas Como se puede ver aquí Ya al parecer Ya van a mover el camión Porque pues no tienen permiso Eh Miren 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 Seguir aquí informando Cualquier acontecimiento Ahorita vamos a preguntarle a Rodolfo Que él estuvo aquí Que fue lo que pasó Rodolfo ¿Nos puedes explicar Que fue lo que pasó? Bueno Eh Resulta que aquí la parroquia Si tiene un permiso Pero el permiso Es de 18 A 24 horas Entonces ahorita Son las 10 de la mañana Y este Pues No están dentro del Tiempo que Que se les Que se les vio Que el municipio les vio Eh Ahorita hablamos con El encargado de la parroquia Y nos dice que van a empezar a mover Van a empezar a desbloquear los Las cañones Pero Dice que las carpas Este Se les hace difícil Que las Vayan a Retirar Ok Este Que necesitan más gente No sé A lo mejor nosotros Podemos Retirarlas Bueno Muchas gracias Entonces Seguimos aquí Informándoles Ya abrieron La La circulación Ya se está Quitando el Camión Entonces nada Para que Por el tiempo Las cosas Creo que necesitan Ayuda Pero pues Como no necesitan ayuda Para poner todas estas cosas De verdad Que hagan Dayas Miren este camión Que nos están Ayudando En cosa de Cinco o seis cuadras Hemos recogido Todas estas cosas Y pues Seguimos aquí A ver Que tal Que Que es lo que sigue Con estos Candayas Si ya Ya vi que Ya han movido el camión Que iba llegando Aquí toda la brigada Refugiándonos Con la carpa Candaya Oye Cabe señalar también Que hay unas personas De la tercera edad Que no pueden salir De sus casas Porque está bloqueado Aquí varias vialidades Comenta que Pues son ateos Y que no Les interesa Lo que está haciendo Si no Pues vamos a hablar Entonces a tránsito Para que Desayune ahí A liberar Su Su Calle Su portón Entonces Bueno A rato A rato Les mencionamos Que es lo que sigue Muchas gracias 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 Aquel Árame Gracias.